Todo el estado sigue golpeando de la pandemia al coronavirus. Pero yo no les tengo miedo, porque yo estoy con Cristo Jesús. Dicen que China brotó de ese virus. Por allá está mi México lindo. Solo le pido a mi Dios. Para que no llegue mi ranchito querido. El virus no está jugando. Matando niños y adultos. Diosito sabe que estás en el cielo. Todas las cosas que pasan en este mundo. Todas las muchachas en los Panapá. Ya todas andan con cubrebocas. Y cuando voy yo veo un viejito. Anda en la calle comiendo su torta. Que Dios lo pide toda mi gente. Allá en Hidalgo donde yo nací. En el ranchería del 20. Tierra donde yo crecí. El virus no está jugando. En el diálogo donde yo. El virus no lo creí a mi. ¡Suscribete al canal! ¿Están jugando? En elano! Las minicas, fíjame! Zuza��, fíjame! Ya.